Y ahora vamos con el desafío final. Dos, uno, calle 7. Arranca esta última competencia. Estamos viendo a las mamás del equipo amarillo. Son la de Darling y también la de Pocho. Mientras tanto, por parte del equipo rojo, vemos a la hermana de Denise junto a la mamá de Giovanni. Aquí viene la precisión, lo hace bien la mamá de Darling. Regresa también, lo hace bien la hermana de Denise. Campanada amarilla y salen las representantes del equipo rojo. Más rápido, por acá vemos a la mamá de Tiffany, que está con la mamá de Mario. Había una confusión por parte del equipo amarillo. Sale la tía de Luigi junto a la mamá de Adriana. Aquí todo se va a definir. Esta es la última de las oportunidades. Vamos a ver cuál de los dos equipos logra llevarse la victoria. Ambas en posición en la mamá de Tiffany junto a la tía de Luigi. Ambas colocando. Bien sale el equipo rojo adelante. El equipo amarillo muy cerca. Dando la campanada del equipo rojo. La oportunidad es para la mamá de Ana Paula y la mamá de Enrique. Mientras tanto, por parte del equipo amarillo, muy concentrada está la mamá de Terry, que tiene un problema por allá con el balón. Junto a la tía Migdi. El equipo rojo se mantiene adelante con un par de pasos. El equipo amarillo tratando de remontar. Esta es la última competencia del día. Desafío final. La mamá de Ana Paula, muy efectiva. Coloca ese balón dentro del cilindro. Una campanada adicional para el equipo rojo, que está tratando de remontar al final del día. Sale con la campanada la mamá de los Bowlers. Mientras tanto, también vemos a la mamá de Denise en el equipo rojo. Y por acá vemos a la nueva mamá, la mamá putativa de Andrés y junto a la señora Tay. Vamos a ver los amarillos tratando de recortar al equipo rojo con mucha concentración. Lo hace bien la mamá de los Bowlers. Lo hace bien también la señora Tay. Campanada roja, campanada amarilla y velocidad por acá. La representante, acá la cuñada de Wendy, junto a la mamá de Juaco, metiéndole velocidad. Mientras tanto, vemos nuevamente a la mamá de Pocho con la mamá de Darlin. ¿Cuál de los dos equipos se llevará el día? La mamá de Darlin, muy efectiva. Rápidamente, la mamá de Pocho, junto a la mamá de Darlin, se encargan de darle ahora la ventaja al equipo amarillo con mucha velocidad y con la campanada. La que sale ahora son las mamás del equipo de Joan y la hermana también de Denise. Vamos a repasar un poco cómo está la situación hasta el momento. El equipo amarillo se ganó las primeras cuatro competencias del día, que fueron por 100, 200, 300 y 400 puntos. Eso suma mil puntos. El equipo rojo se llevó entonces la quinta competencia, que valía 500 puntos. Pero la situación en este momento está mil a 500 a favor del equipo amarillo. Pero atención, esta prueba vale 600 puntos. Es decir, que el equipo ganador es el que se lleva el día. El equipo rojo, si se lleva la prueba, podría quedar en 1,100 y ganarse el día de Spa. Por eso es que aquí todo se va a definir. La mamá de Terry haciéndolo bien. Mientras tanto, la mamá de Mario junto, la mamá de Tiffany tratando de meter la velocidad. Los rojos siguen adelante. Siete campanadas para ellos, contra siete campanadas del equipo amarillo. Sale la señora Ty. Sale por allá la mamá, putativa Andrés Gil, metiéndole velocidad en la vuelta pasada. Lo hicieron muy rápido. Pueden recortar aquí. Lo hacen bien, mucha concentración. Miren la señora Ty. Nervio de acero. Con una sola mano, igual que el hijo. Oye, impresionante. Velocidad por parte del equipo amarillo, amarillo que trata de recortar. Mientras la señora Boller junto a la mamá de Denise está ya lista para colocar un nuevo balón dentro de ese cilindro. El tiempo avanza. Tres minutos con 50 segundos aproximadamente. La mamá de Darling metiéndole velocidad. Acá tratando de recortar. El marcador en este momento se empata. Sale la mamá de Giovanni junto a la hermana de Denise. Problemas en el carril rojo. Se le cae el balón. Un error que le da la ventaja al equipo amarillo. Ahora está la tía de Luigi junto a la mamá de Adrián. La hermana acá de Denise. Liz está haciéndolo bien. La ventaja sigue por parte del equipo rojo. Pero los amarillos cada vez están más cerca. Sale el otro grupo de mamás. Por acá estamos viendo cuál será el ganador. Esta es la última competencia. La que define el día. 600 puntos en juego. Muchísima tensión en el campo de batalla. La cuñada de Wendy junto a la mamá de Juaco. Teniendo un par de inconvenientes. Lo hacen bien. Ahora la mamá de Adrián efectivamente lo coloca el balón. Acá también lo hace bien el equipo de Ramón. Pero los amarillos dan primero la campanada. El marcador empate a 11. 11 campanadas para ambos equipos. El tiempo indica que ya han transcurrido 4 minutos con 50 segundos. Tia Migdi junto a la mamá de Terry. Oye qué velocidad. Qué inventiblemente esta señora. Mientras tanto la mamá de Ana Paula con la mamá de Enrique. La mamá de Ana Paula lo pone bien. Bien el balón. Bien por parte del equipo amarillo también. Bien velocidad para dar las campanadas. Esto está totalmente empatado. La mamá de Tiffany nuevamente junto a la mamá de Mario. Vemos por acá a la señora Tay junto a la mamá panameña Andrés. Sí, lo vamos a ver cómo pueden hacerlo. El equipo amarillo buscando llevarse el día. También el equipo rojo. Problemas en el carril amarillo. Se cae el balón. Y ahora el equipo rojo tiene una ventaja un poco mayor. Porque se recupera rápidamente la señora Tay. Ahora el relevo nuevamente es con la mamá de los Bollers. Junto a la mamá de la bailarina, mamá de Denise. Mientras tanto la mamá del otro bailarín, la mamá de Pocho. Junto a la madre de Darling haciendo lo suyo. Oye qué velocidad que tiene esta mancuerna. Qué competencia tan reñida. Vamos a ver entonces en el siguiente grupo de parejas cómo puede ir la ventaja. En esta competencia la mamá Giovanni junto a la hermana de Denise. Junto por parte del equipo rojo y por parte del equipo amarillo. La tía de Luigi ya lista junto con la mamá del vaquero del oeste. A colocar un balón más. Campanada del equipo rojo. 6 minutos con 4 segundos. Ya van de competencia el marcador. 15 campanadas para el equipo rojo. 15 campanadas también para el equipo amarillo. Muchísima tensión. Qué concentración tienen estas competidoras en el campo de batalla. Tratando de darle la victoria a su equipo. Representando bien el equipo amarillo. También el equipo rojo. Ambas vienen regresando para dar la campanada. Sigue esto empatado totalmente. Atención competidoras. Sigan porque el tiempo no termina. Vamos a ver la mamá de Enrique junto a la mamá de Ana Paula. La mamá de Darling junto a la mamá de Terry. Vaya tensión. Aquí no se puede cometer errores. Lo hace bien el equipo rojo. También el equipo amarillo. Campanada roja, campanada amarilla el marcador. 17 campanadas para el equipo rojo. Contra 17 campanadas del equipo amarillo. Acá están sus representantes. Y atención competidoras. Porque entramos en el último minuto de competencia. Y aquí sí empieza la tensión. Los nervios tienen que ser totalmente controlados. La mamá de Tiffany que lo hace bien. La señora Ty también por parte del equipo amarillo. Esta competencia define cuál de los dos equipos se lleva el día. Estamos viendo que con la situación cualquiera de los dos equipos podría llevarse la victoria. Ahora el peso recae sobre la mamá Boller y la mamá de Denise. También la mamá. ¡Oye! Impresionante la mamá de Darling. ¡Qué velocidad! Ahora son los amarillos los que están adelante. 30 segundos quedan de competencia. La mamá de Terry junto a la tía Migdi y la hermana de Lisset junto a la mamá de Giovanni. 19 campanadas amarillas, 19 campanadas rojas. Acá hay mucha velocidad. El tiempo se acaba. El equipo rojo remontando. El equipo amarillo que no se va a dejar. Quedan 10 segundos de competencia solamente. Y esto se va a definir en campana. Señoras y señores, el equipo rojo se perfila. Vamos a ver si caen los balones en ambos carriles. Un error en el equipo rojo, un error en el equipo amarillo. Se perfila la mamá de Ana Paula. Lo hace bien. Está la mamá de Darling con velocidad también. Pero el equipo rojo viene corriendo. Y con esta campanada y viniendo de atrás, el equipo ganador es el equipo rojo. Impresionante. Seguimos acá decidiendo, Ani, el día de la madre. Pasando por la mitad del ato, mamá. Pero si ellos no lo hacen a nosotros. Ya ellos no comprenden. Si ellos no lo hacen a nosotros, nosotros lo hacemos a ellos. Oye, hubo pelea, Ani. Hubo reclamos por parte de las mamás amarillas, al parecer. Algo pasó. Ani hace trampa. Dice, mira, si yo Ani es como es, yo no voy a decir. Yo tampoco voy a decir. Venga por acá, Sarita. Venga por acá. Sarita, la número uno más tramposa que trajo a la hermana que es menor que ella. Oye, quedé sorda, Dios mío. ¿Qué pasó? El equipo rojo quejándose, Sara, porque tu hermana le daba a la delantera. ¿Por qué no trajiste tu abuelita? Le cortaba. No, creo que no. Bueno, les fue bien en las primeras pruebas, en la de los numeritos que va. Yo le dije que debo la punta de última, porque por eso, los rojos y que Sara, no metas a tu hermanita. Tú eres bien tramposa. Las mamás me reclamaron. Dije, no, Sara, por ahí están ganando, que no sé qué, déjanos ganar una prueba, que no la metas. Yo le dije, no la metas. La mierda de ellos pusieron a la hermana de Denise. Pero la tenían que poner, tú eres una fresca. Yo quité, yo quité. O sea, los manes metieron a alguien, dije, a la tía Meredith, bueno, ustedes amarillos. Pero eso es lo que tenían que meter a una abuelita, oye. No, lo que yo sí quiero resaltar es que lo hicieron bastante bien las mamás. Muy bien. Súper bien, o sea, tienen unos ánimos y una fuerza que yo creo que nos falta mucho de nosotros. La mamá de Terry impresionante. La mamá de Darlene también, ¿ah? Sí, le hicieron súper bien todas las mamás. Mira, más que la fuerza es la energía y las ganas que tienen. Yo te digo que las mamás como que le quitaron la energía a uno, ¿ah? Yo me divertí muchísimo. ¿No te imaginas a esa mamá que le des dos semanas para venir a competir aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Yo estoy ronca. Yo estoy ronca de tanto gritar y tanto reírme. Estoy ronca de tanto reírme. Reír demasiado. Un día muy especial el día de hoy. Escucha, escucha. ¡Hala! Se la regalamos, se la regalamos. Ay, no, Vané. Se la regalamos. Bring it up, baby. Y el otro que llora, Patito llora. Ay, no. Aquí lo que hay es mamá problemática. Esto parece un sindicato. No puede ser, oye. Oye, felicidades a todas las madres, por Dios. Hoy ganaron todas las mamás. Ya sea la que ganaron y las especiales fueron las mamás. Así que. Y la tía mig de un besote, hombre, que ya es de la casa. Así que esa fue una súper buena competidora también. Qué locura esto. Aquí se van a dar ellas. No, eso... Se van a quedar dando con las flores. Esto no va para aquí. Esto no va para aquí. Las flores van a quedar así. Para mi mamá. Esto no es para Débora. Para Débora y qué. Exacto. Ella conviciente cuando todo el poco de empanadita ya con los de conmigo. Sí, oye, qué barbaridad. Una mamá ahí de mentiras. ¿Y qué tenemos por acá? ¿Tenemos algún premio, regalos? Nada. Certificados a regalos. Machitas. Bueno, yo no sé si tenemos a Alexis en algún lado por allá. Vamos a ver, Alexis, cuéntame. Bueno, por acá estoy con el equipo rojo. Y ya están diciendo bring it on. Yo no sé. Bring it on. Ahora se la tiran malito. Ahora. Porque cuando podía decirlo, no lo dijo. Vamos a hacerle una bullita. Y cómo quieren mejorar. Lloro, pollito, llora. Lloro, pollito, llora. Lloro, pollito, llora. Bueno, puede pasar lo que sea, pasó lo que sea. Pero al final del día, el día de hoy ganó la Furia Roja también, hombre. Victoria del equipo rojo el día de hoy con polémica. Pero victoria. Con todo el hermanito de Sara, pero ganó el equipo rojo. Claro. Al principio ya ganó. Llegó todo todo hasta el lugar. Digo, eran barrido y todo. Sí. Las mentimos en las dos últimas. ¿Cómo, cómo, cómo? Es que le digo chance en esas, para que ellas se entusiasmaran. Bueno. Ay, yo, mira. Ay, Dios mío. Habla, habla. Es que lo mejor siempre se da para el final. Por eso ganamos las últimas dos. Esa es la que más vale. Exacto. Esa es la que más vale. Esa es la que más vale. Esa era mi que 500 y 600 puntos. Ya. Bueno. Al final del día, Ney Mirabal ganó. Ganaron todos ustedes. Todas las mamás de calle 10. Ganaron todos ustedes. Ganaron todas las madres que pudieron ver el especial. Y ganaron todas las personas que escucharon el chiste de esta señora que está aquí. Que fue lo mejor que pasó el día de hoy. Exacto. Exacto. Ay, qué bella. Vamos a despedir el día de hoy. Vamos a despedir el dual del día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que feliz día de la madre para todos aquellos que están viendo la televisión. Para la mía, para la tuya, para la suya, para todos y los de producción. Que hacemos esto muy felices. Lo queremos mucho a todos. Para disfrutar con ustedes. Muchas gracias por todo. Feliz día de la madre. Nos fuimos. ¡Bum!